Queremos que se valoren a los pueblos, queremos que se le dé vida a los pueblos y que no se queden abandonados. La política europea de desarrollo rural, la PAC, ha sido una estrategia súper útil para vaciar los pueblos. Antes los agricultores eran muchos, pero es que ahora son dos que llevan a todos los pueblos de alrededor. Lo poco que ya quedaba de tejido social y de comunidad en los pueblos, de prácticas comunitarias, se ha perdido. Lo que te cuesta mucho es verte capaz de hacer otras cosas. Porque el sistema en el que vivimos nos enseña desde pequeños y pequeñas que tenemos que prepararnos para una única cosa, a lo mejor con suerte dos, cosas que estudias, que tienes que estudiar, que sin esos años de estudio no obtienes un título y sin ese título no eres nada. Y eso es mentira. Afortunadamente hay miles y miles de personas que quieren inventar la vida para vivirla, porque todo eso es un mundo alternativo a lo que se está viviendo, que es esclavitud y más esclavitud. Yo creo que en un inicio era una idea bucólica de conocernos entre mucha gente con las mismas inquietudes y tomar los pueblos abandonados y crear comunidad. Aprendí mucho de cómo funciona el mundo. Es un proceso en el que hay que hablar con muchísima gente. Yo les veía tan jóvenes, tan intrépidos, digo, venga, digo, yo voy. Se conoce a esa infinidad de personas con una sabiduría increíble. Yo lo veía anoche, yo tengo ya 58 años, casi los veía como hijos míos, no sabes, tener pan, no sabes. Se puede vivir de lo que nos da la tierra solo con eso. Vamos por buen camino. Y que escuche, no sé si te darías cuenta, que me escuchaba. O sea, entraron como en un trance que yo vi que aquello funcionaba. Que eso es muy difícil hoy. Entonces cuando te enfrentas a un público abierto, despierto, que escucha, que está deseoso de bailar y de disfrutar. Son células sanadoras, células que regenera el tejido muerto. Creo que la red de personas es lo más importante. Venimos del truque, del darado romano, no queda tan lejos. Que sí, que hay gente que ya lo ha conseguido dar ese salto, gente que está como tú en un proceso de dar el salto. Gente que se lo está empezando a plantear. Ha traído gente a mi vida, gente increíble, que no sé si en otras circunstancias habría conocido. La gente de Espinosa que nos ayuda. Que llegan aquí, se ponen a trabajar y no quieren nada a cambio. Cambiar los clichés con los niños, la forma de educar. Tener a tu gente en el mismo camino. Con los que son los autóctonos del lugar, ¿no? Que no se olvide a la gente de los pueblos, sobre todo. He venido con mi nieta, que tiene cinco años. Que estamos ahí vibrando en la misma sintonía. Subidón de energía de decir que sí, hombre, que voy a llevar la vida que yo quiero llevar. En el artín, vuelvo a vibrar en la misma energía que vibrábamos en las plazas del 15M. Esa ilusión efervescente de que es posible cambiar este mundo. Me parecen importantísimos. Me parecen que son como los pulmones para respirar. ¡Qué lindo! Aprovecho a las personas que los pulmones para respirar. ¡Vamos! ¡Vamos!